La próxima clase va a ser el próximo sábado, si por allí quedó algún rezagado, no más de la próxima clase para que se siguen, porque si no ya nos va a ser potable de poder recuperar lo que se ha perdido. Y esto no son cosas que se puedan recuperar así nomás. Hay que estar presentes, hay que escucharlas. No sé, como dicen ahora, hay un término muy conocido que dicen la devolución. Yo más bien le digo la corrección, la enseñanza, para que después puedan cada uno en su casa escuchar lo que tiene que afianzar, lo que tiene que practicar. No digo lo que tiene que aprender, porque si están en un medio de comunicación es porque ya saben algo y si están siendo vendedores o productores es porque ya están haciendo algo. Simplemente reforzar los conocimientos que tienen para poder desempeñar mejor su tarea. Bueno, para todos aquellos que se quieran llegar, el próximo sábado a las 15 horas aquí en la Casa de la Cultura de Galvez vamos a tener nuestra segunda clase. Ya se van a encontrar con los chicos trabajando, porque ya hoy en la primera clase, que fue este sábado primero, hemos hecho algo en conjunto y creo que la semana que viene ya cuando ustedes se incorporen, si es que tienen deseo de hacerlo, se van a ver con un grupo de chicos trabajando y con interés de mejorar en todo lo que están realizando. Muchas gracias y los espero. Entonces reitero, el próximo sábado a las 15 horas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Galvez. Gracias. 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 Gracias.